considerados no como límites, sino como etapas de un mismo proceso. Perdón, de un proceso mayor. Mejor dicho, la trama central de la obra y algunas de sus tramas secundarias se articulan en una dialéctica del tipo orden, caos, restauración, o si se prefiere, vida, muerte, resurrección, donde la magia es precisamente el motor que conduce el proceso. Por ella, Próspero es expulsado de mirar con su hija, dice el texto, sobre la carcasa podrida de un bote sin aparejo y que hasta las ratas habían abandonado como por instinto. Se salvan providencialmente y llegan a la isla en la que vivirán 12 años. Providencialmente, de nuevo, los enemigos son traídos a sus costas, donde la magia, otra vez, desencadena el caos, la tempestad, caos que será restaurado en el gran acto de magia final de Próspero y que consistirá, nada menos, que en el perdón a sus adversarios y el anuncio del feliz regreso a Milán, donde no sólo recuperará su becado, sino que verá casada a Miranda con el hijo del rey de Nápolis. Lo mismo que habría de decir Daniel, un espíritu del aire, condenado por la bruja Sikorax y su magia, a permanecer 12 años confinado en un pino agüecado, dice el texto, donde sus gemidos hacían aullar a los lobos y traspasaban el siempre fiero corazón de los osos. ¿Por qué puse ojos? Osos. Liberado por la magia de Próspero, aunque relegado a su servicio y liberado finalmente, otra vez, a los elementos. Y otro tanto también podemos afirmar de los núcleos dramáticos Rey Alonso Ferdinand, Rey Alonso Antonio Sebastián, Tríbulo Estefano, Próspero Rey Alonso, etc. El único caso donde la restauración final no queda del todo clara es el de Calibán, pues Próspero, tras su perdón, dice a esta cosa de las tinieblas yo reclamo como mía. Al día siguiente partirán de regreso a Nápoles y no es evidente si Calibán recuperará su isla o acompañará a Próspero a su Europa. A Europa, con el perdón de los estudios poscones. Como corolario, recuerdo que la magia de Próspero aprendida de los libros, la magia de Próspero no es ni la de Melín ni la de Gandalf, aprendida de los libros, es decir, no es ni un mago, no es ni un brujo, ni un artífice hechicero. Solo actúa sobre los elementos y jamás sobre la voluntad. Lo mismo lo de la bruja Psíconis. Noche de Reyes. En la Inglaterra isabelina, el carnaval medieval tuvo continuidad clarísima, evidentísima, en las celebraciones que se llevaban a cabo en tiempos de Navidad, la llamada Christmas Season. Naturalmente que cabría hacer aquí incluso un rastreo mucho más atrás, a las Saturnales, de Roma, bueno, entonces se entiende incorporado a eso. Entonces, en la Christmas Season, todo era alegría y jolgorio. Se encendían fogatas y velas en las casas, en las calles, las plazas, la gente se hacían regalos y se organizaban fiestas y juegos. Se escogía también a un Festus como Lord of Disrule, Señor del Desorden, claro, émulo del Rey de los Locos medieval. Era una época, además, especialmente activa en representaciones teatrales, particularmente en la corte. Este espíritu está evidentemente presente en Noche de Reyes ya desde el título, Twelfth Night, la duodécima noche después de Navidad, la noche de Reyes o de Epifanía, una manifestación que es, otra manera, me parece, de darse el desborde, el carnaval, como manifestación. Volveré sobre esto. Sin embargo, a este respecto, sólo hay una mención explícita en la obra. En la escena tercera del acto segundo, cuando en medio de la jarana nocturna, junto a Sir Andrew y Fest, el bufón, Sir Toby canta ¡Oh, Noche de Reyes! No hay otra mención. Aunque debemos decir que en ese momento Sir Toby está borracho y en realidad confunde el duodécimo día después de Navidad, en Epifanía con el 12 de diciembre. Todo lo demás está implícito, aunque expresamente implícito, valga la paradoja. Feste, el bufón, que es el quicio dramático central en toda la obra. Feste, Festus. Sir Toby y Sir Andrew viven en juerga, a quienes a cada tanto se les une también el full. Casi todo lo de este núcleo dramático gira en torno a la comida, la bebida, los bailes y los demás placeres carnales de la existencia, aunque Sir Andrew diga por ahí que no le importa la buena vida, que evidentemente confunde con la vida buena. Su modo de hablar y los innumerables chistes de doble sentido darían para un trabajo aparte. Ahora era un acto de fe, bueno, si no, les invito a adquirir una estupenda traducción que acaba de salir, con abundantísimo material al pie. Shakespeare era de una, ¿cómo se dice? Mordacidad. Hay una cantidad de chistes cochinos en la comedia que ustedes no se los podrían imaginar, de doble sentido, juegos de palabras, todo gira de la cintura para abajo y particularmente de estos personajes, rasgos notablemente rotescos por lo demás. Lo de abajo tiene que ver con la vida, no solamente con el pudo, porque ya lo saben, ¿no? Bueno, eso ya es materia de la santa. Bien, Sir Toby es hijo de Folstar, no hay ninguna duda. En él se concentran los elementos esenciales de la fiesta del Joao de Pidipo. Voy a dar solo una muestra que me parece elocuente. Esta está en un diálogo que hay entre él y Sir Andrew, su compañero cuelga, en la escena tercera del acto segundo. Dice Sir Toby, acércate, Sir Andrew, no estar en la cama después de medianoche es como levantarse temprano y dilúculo surgere, tú sabes, hace una cita ahí a la frase de la gramática de Lailie, dilúculo surgere, saluperrimun est, que significa levantarse temprano en la mañana es lo más saludable. Hace una mala cita, que Sir Andrew también entiende mal, pero es parte del chico. No, te prometo que no lo sé, dice Sir Andrew, pero sí sé que estar despierto hasta tarde es estar despierto hasta tarde. Sir Andrew es bien tonto, es un imbécil en la vida. Sir Toby le contesta, falsa conclusión, la detesto tanto como una jarra vacía. Pasar la medianoche en pie y luego acostarse es hacerlo pronto, o sea, irse a la cama pasada de medianoche es irse a la cama temprano. ¿Acaso nuestra vida no está hecha a los cuatro elementos? Sir Andrew, claro, así dicen, pero yo creo que más bien está hecha de comer y de beber. Sir Toby, eres un académico, entonces, comamos y bebamos. oye, maridita, una jarra de vino. Así es el tono permanente de él. En torno a este núcleo orbita, orbita precisamente esta maridita, María, dama de compañía, de Olivia, la dueña de casa. La sirvienta es asimismo un espíritu festivo y ligeramente grotesco según las categorías pastineras. Por otra parte, el conflicto dramático central, que es una suerte de trío amoroso, pasa por un enredo de identidades y géneros debidos en buena medida, si no en todo, al disfraz. Hay una mujer vestida de hombre que ayuda a su amo hombre a cortejar a otra mujer. ¿Se entendió? Bien. Dice la nota. Recuerde que en el teatro Isabelino no podía ir a otras mujeres. Por lo tanto, es un trío de hombres disfrazados de mujeres u hombres según el caso intentando cortejarse mutuamente. ¿Bien? Y Shakespeare se aprovecha de eso y le saca punta hasta la hilaridad llegando en el estómago a veces de lo divertido que son las situaciones. Pero en realidad la relación apariencia física identidad es un aspecto consustancial a esta comedia. Así, el cambio que acabo de referir, pero también la presencia de estos mellizos que intensifican en el enredo las ropas del bufón cuando se disfraza de cura y los cambios que hace de voz en la parodia que ya comentaré la corpulencia de Sir Toby el pelo de Sir Andrew que dice el texto cuelga como lino en una rueta la broma que se le gasta a Malvolio el mayordomo de la ley de Olivia un puritano insoportable haciéndolo aparecer con medias amarillas y ligas cruzadas porque se le ha hecho creer María ha fingido le escribo una carta fingiendo la letra de su dama una carta de amor le dice quiero verte soy caramba de ti quiero verte pasearte ante mí sonriendo con medias amarillas y ligas cruzadas se la venganza y el otro cae redondo y se aparece y bueno en fin y todo es un juego carnavalesco de gran vitalidad mucho desparpajo y celebración aunque también con consecuencias no tan festivas que la ley y es que de otro lado este soberbio despreciable y puritano mayordomo Malvolio recuerden además que esto no es gran lino porque los principales enemigos del teatro de la época eran los puritanos y de hecho lo lograron en 1642 cuando cerraron bajo el veneno crón que cerraron definitivamente todo el teatro hasta 1660 fuera la lectura bueno este despreciable mayordomo es objeto de una bula que dejando en entredicho el estado de su salud mental le hará además víctima de un castigo bastante feroz aunque exquisitamente medieval un carnavalesco encierro en una pieza oscura donde será visitado por el bufón disfrazado de cura quien aprovechará de burlarse no solo del pobre Malvolio sino también de la religión de la ciencia y de la filosofía más aún dicha broma contiene una parodia del exorcismo en un claro juego del mundo real voy a citar Malvolio ¿quién llamó por ahí? estás esperado si el topas el cura que viene a visitar a Malvolio el lunático si el topas si el topas fue el si el topas vaya donde mi señora sal demonio hiperbólico que atormentas a este hombre no hablas de nada más que de señoras sin topas nunca hubo un hombre tan agraviado buen es feste disfrazado de sin topas buen sin topas no piense que estoy loco ellos me han puesto aquí en esta espantosa oscuridad quita ya tú satán mentiroso te llevaré en los más modestos términos pues soy uno de aquellos gentiles que trataría al mismo diablo con cortesía dijiste que la habitación es oscura como el infierno sir topas ¿por qué? tiene ventanas voladizas transparentes como barricadas y las claraboyas que miran hacia el lado sur-norte se ven tan lustrosas como el ébano y aún así te quedas de obstrucción no estoy loco sir topas le digo que esta habitación es oscura te equivocas de mente yo digo que no es oscuridad sino ignorancia en la que estás más confundido que los egipcios en su niebla esta habitación es tan oscura como la ignorancia aunque la ignorancia fuera tan oscura como el infierno y digo que nunca se abusó tanto de un hombre no estoy más loco que usted haga la prueba de ello con cualquier pregunta consistente mmm mmm mmm